Lo mejor que me ha pasado en la vida Esteban la condenó por proteger a sus hijos Esteban no me condenes tú también porque soy inocente Pasaron los años y rehizo su vida Te amo Esteban Quien es ser mi esposa Podrá amar si encontrar el verdadero asesino Recuperar a sus hijos La madrastra, un corazón libre para amar Muy pronto en las tardes Tú nos ves, Caracol TV Necesito presentarme con mis hijos que vean que estoy viva Hija, es que la madre que ellos adoran No eres tú Crecieron bajo una mentira De mi mamá me acuerdo De su voz cantándome Aiciéndome Diciéndome que me amaba Que te tuviste que morir Te doy la oportunidad de que seas tú Que le diga a mis hijos que es su madre Sí, mi mamá Podrá amar si encontrar el verdadero asesino Y recuperar a sus hijos La madrastra, un corazón libre para amar Muy pronto en las tardes Tú nos ves, Caracol TV Eres lo mejor que me ha pasado en la vida Esta corte encuentra a la acusada culpable de asesinato en primer grado Condenada por un crimen que no cometió No me ha pasado en mis hijos Y no me ha pasado en mi Tras su libertad, Marcia Cisneros Descubre una nueva realidad ¿Qué? Para tus hijos Estás muerto ¿Qué bonita era mamá? ¿No creen? Les presento una amiga muy querida Te doy la oportunidad de que seas tú Quien le diga a mis hijos Que su madre sigue viva Estas galletas me traen recuerdos de mi infancia ¿Quién podrá amar si encontrar el verdadero asesino Y recuperar a sus hijos? La madrastra, un corazón libre para amar Muy pronto en las tardes Tú nos ves, Caracol TV